Muy buenas queridos amigos del YouTube, ¿qué tal? Bueno, acabo de llegar a casa porque, diréis, vengo del maravilloso día sin IVA del Corte Inglés y he adquirido una cámara y quería como que mostrarla, realmente no, pero mi hermano me dio una idea increíble de haz un unboxing de la cámara y yo en plan, vale, ya tengo idea para el vídeo de esta semana dentro de un unboxing Vale, esto de hacer unboxings es la primera vez que lo hago Vale, la cámara es esta, es la Nikon D3400 Y bueno, es una cámara normalita, no está mal Una tarjetita de 32 GB Vale, ahora llega lo que nos interesa que es la cámara después de luchar contra la caja Y bueno, esta es la cámara, básicamente Bueno, a ver, esta no es porque no la estáis viendo Estoy emocionado y nervioso, así que por eso hablo como un patán Y, mmm, bien Viene aquí un objetivo A ver, yo sé muy poco de cámaras Voy a meterme en estos cursos A ver, aquí viene como que un manual Lo que nadie se lee, pero yo sí me leeré Vale, vale Vale, esto es como que el objetivo Dicen que, o sea, aparte tengo que comprarme algún otro objetivo Si quiero hacer algún tipo de Para los vlogs, creo que este está bien Sí Y, bueno Sí, yo creo que está bien No sé qué tipo de objetivo es A ver si sé, a ver, lo pondré por aquí Vale, maldita sea Maldita ignorancia Bueno, para eso está el conocimiento De aprender Bueno, aquí lo pone Eh, 18, 55 milímetros Es milímetros, ¿no? No te sé la ignorancia, ¿vale? Vale, ya está Aparte, bueno Esto es como que Nikon debería haberme llamado Haberme dicho Publicítame Publicita a tus 32 No, a tus 42 seguidores Que cada uno cuenta Bueno, el manual de uso No enfoco porque me enfoca esta porquería Vale Manual de uso Ya me lo leeré también Yo es que en esto soy muy nuevo En esto soy de mesión nueva Muy bien, vale Pero intenta caja gigante para la cámara Me quede más pequeña A ver La batería Bien Bueno, aquí no es la batería Es el cargador Muy bien Muy listo Ahora sí, esta es la batería Ah, bueno La correa El enchufo Básicamente Y aquí llega el plato fuerte ¡Jolín! No pesa mucho, ¿eh? Es como que súper compacta Vale, muy bien Aquí está Yo creo que para empezar En YouTube y tal Está genial Porque es como que Mira, no es muy grande No es muy grande O sea, perfectamente te cabe en la mano La puedes coger así súper bien Para los vlogs Además, no pesa casi nada Para quizá hacer los vlogs Y para grabar Vamos a ver esto Que es maravilloso hacerlo ASMR Atentos, ASMR Ah ¡Qué satisfactorio! Y ya está Básicamente Ahí estoy yo Bueno Ya está Que yo como he hecho un unboxing Perdonarme Bueno Y este ha sido todo el video de hoy Espero que os haya gustado Y ya en el próximo video Vais a ver Cómo es la cámara Cómo la voy a Usar Y ya veréis que tal es Se ve la imagen Que seguro que es increíble Y ya está Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.